Esta vida es una escuela en la cual día con día estamos aprendiendo algo. Aprendemos por las buenas o aprendemos por las malas, pero eso sí, de que aprendemos, aprendemos. Iboruiboya, Ibocheche, muy buenos días mis muchachos, ya que activos en Ilea de Olofi, Ciudad de México, con nuestra respectiva ceremonia del despertar de Orula, pidiendo a Chey bendiciones para todos y cada uno de ustedes. En este día, domingo 19 de abril de 2020, recordando que el día domingo en Yorubá se dice Oyoaiku, el día de la inmortalidad. Mes 4, que como ya decíamos, en la neumarología del Dilogun es Iroso, que viene en el signo de Irosomei. Nadie sabe lo que hay en el fondo del mar. No hay peor veneno en esta vida que la incertidumbre. Queremos tener la certeza de todo aquello que vivimos. Irosomei nos dice que sabemos dónde empiezan y cómo empiezan las cosas, más no dónde y cómo van a terminar. Y a veces necesitamos esa paz y esa tranquilidad de saber cómo están las cosas, cómo van las cosas. El día de ayer estábamos hablando en nuestra reflexión sobre lo que es la importancia de la fe en el ser humano. Y precisamente en esa parte misteriosa de nuestra mente, de nuestro subconsciente, de nosotros mismos, nos entra una desesperación por las cosas, esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Pero bueno, tenemos las herramientas de nuestros oráculos para ir por adivinación, hacer las cosas de forma correcta. Pero también tenemos que estar conscientes de que el universo tiene su ritmo para hacer las cosas. Dentro de nuestra desesperación, muchas veces queremos acelerar las cosas. A veces se puede, a veces no se puede. Pero tenemos que aprender también a respetar el ritmo del universo. Cuando en una consulta nos dicen que algo va a ser, es porque va a ser. Cuando nos dicen que no va a ser, es porque no va a ser. Pero a veces estamos como esos niños chiquitos que están, ya vamos a llegar papá, ya vamos a llegar papá, ya vamos a llegar papá. Llega un momento en el que uno les da el avión, están de acuerdo, y como es arriba, es abajo, ley de la correspondencia. Tenemos que aprender a tener algo que se llama paciencia. Una palabra con un gran significado, muy profundo. Porque la paciencia en realidad es la ciencia de estar en paz. El saber, mediante esa fe científica de la que hablábamos, de que si las cosas van a pasar, van a pasar de una forma o de otra. Y mantenernos en equilibrio para no estar echando a perder, o incluso haciendo que se prolongue el tiempo de llegada de aquello que estamos esperando. Porque de otra manera podemos hacer cosas, tomar acciones, tener reacciones, que echan a perder las cosas. Es muy importante, como lo hemos hablado en otras ocasiones, establecer nuestras metas, establecer qué es lo que realmente queremos, para entonces poder lograr nuestros objetivos. Pero ahí es donde viene esa situación, que a veces por desesperación, por incertidumbre, estamos cambiando las cosas. Recordemos que como seres humanos, tenemos esa capacidad bioenergética de alterar nuestro entorno. Y como tal, si yo no estoy en equilibrio, si yo no tengo esa paciencia, si yo no tengo esa fe, voy a echar a perder todo, haciendo cosas contrarias. No va a cuadrar, como digo yo, el audio con el video. Vamos a hacer una cosa, pensar otra, y hacer otra, entonces decir otra, y en lugar de acelerar, o hacer que las cosas lleven un buen ritmo, lo que hacemos es echar a perder las cosas. Es por tanto que es importante, como decíamos, cada día es una página en blanco de nuestras vidas. Y es también sumamente importante ir escribiendo correctamente. Sí, todos cometemos errores, a todos nos puede ganar esa incertidumbre, esa inseguridad, pero por eso es importante despertar nuestra conciencia, y tener ese equilibrio para lograr aquello que queremos lograr. Y bien, hasta aquí nuestra reflexión del despertar de Orula del día de hoy, deseándoles un excelente día domingo, 19 de abril de 2020. Recuerden tomar todas las precauciones que nos están requiriendo durante esta alerta sanitaria. Y como siempre, en Orientación Yoruba, aquí estamos para ustedes. Ache y bendiciones para todos. Y boru y boya y bochichi.